No, no se hubiera aquí, no se hubiera aquí con un cabezagüero como guayimán. Vamos a comprar dos, dos, y la otra, la grande, la que tuve. ¡Venga! Mira, mira, Panacalo, seré esposa mía o el cabezagüero que se que está allá. ¡Venga, déjame el fastidio, que yo me lo sabe bien, no rompe! La voy a machucar hasta ahí. ¡Vaya a dormir! ¡Va a parar de verlo! ¿Dónde está Danilo? Mira, una cosa que te voy a... una cosa que le voy a decir. ¿Usted? ¿Qué quiere usted, su zapacito y su... y su pianta? ¡Viva! 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 las caras se les traigo yo de ahí el que cae es un bojote y queda como la momia de tacuncán la corcho ahora parece que se cojo esta como de dios guayabita el gran leche que le queda como la gran momia de tacuncán usted es mentira usted cree que es mentira está cabrón está ahí viendo ron usted no está cuidando carros pero no está mira yo le voy a decir una cosa mete otra plato te lo voy a machucar tú vas a ver tienes que botar de la carcaja para evitarlo le voy a decir una cosa ajá le voy a decir una cosa ajá qué es lo que piensas hacer entonces déjese que se viera que busco un hombre vos te vas ok hasta mañana que me acueste ya yo no lo voy a porción no te no te ni eussebio ojalá ojalá ven a ver si estoy borracho cute ¿Quién está? Coño, que buena vela contigo, Alex. Dile que te amas a dar comida. ¿Me vas a comprar tu lloro? Ajá. Me vas a comprar la comida. Me vas a comprar la comida. ¿Qué? ¿Qué te estás pasando? Dejé a la verga allá. Te quiero. Te voy a meter el zapato. Te voy a meter el zapato. Te voy a meter el zapato, el zapato. Le estoy diciendo, Alex. Te voy a meter la comida. Te voy a meter la comida. Ya, te quiero. ¿Qué te dije de Tirol? Te voy a meter el zapato. 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 Gracias.